Música Que vergüenza esto, señor, que vergüenza esto, señor Esto sí que es una vergüenza, señor Esto es una vergüenza Esto me siento vergüenza ajena Ahora mismo esto es para ver y para creer ¿Ustedes creen que haga 70 años Que se... La última vez que se robó la bomba la presa Y la presa se vio hace 3 años Consecutivo vacía completamente No fueron estos políticos que tenemos en Canarias Del Cabildo sobre todo Que son los que tienen que arreglar esto De revisar la presa y mirar la bomba como estaba Y ahora que está en media de agua Se rompió la bomba y no hay forma de trancarla Y el agua ya va llegando al centro de salud de Malpaloma Que son 10 kilómetros de longitud El agua barranco abajo Desde ayer Y no hay forma de trancar esta agua Se quieren cargar a la pequeña agricultura en Canarias, señores Se la quieren cargar Esto es vergüenzoso Esto es lo último que yo he visto en Canarias Esto es para ver y creer ¿Eh? Miren ese barranco de agua Miren ese barranco de agua Si no hay forma de trancar esta agua, señores Que no hay forma de trancar esta agua Hasta que no se vacila la presa No se borra la presa ahora Y la presa es media de agua ¿Qué te parece? Agua garantizada para 3 años Y ahora mismo el agua totalmente barranca abajo ¿Eh? ¿Qué le parece a ustedes? Ahora a buscar votos y vienen A buscar votos y vienen Seguro Seguro cuando vienen los votos Vienen a buscar votos Los colocan perdidos ¿Que ven donde estoy yo? Me cago en Dios ¿Que ven donde estoy yo? Que eso se lo va a dar Seguro se lo va a dar Lo va a dar dos palas, costillas Que se va a cagar en su puta madre Fija, de todos ahí Mano de sinvergüenza De cínico Sinvergüenza, coño Que vergüenza debería darle A todos estos politos Que tenemos en el cabierto, señores Vergüenza debería darle, señores Siento vergüenza ahora mismo De toda esta gente, ¿eh? Joder, coño Manda cojones esto ¿Eh? Y encima sin poder regar las plantas Sin poder regar todo esto aquí Es una madre que me parió, coño Mano de bandido Sinvergüenza, coño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!